Delegados e invitados conocieron los resultados económicos de una localidad que alcanza a superávit, notable el aseguramiento a actividades de impacto social sin adeudos al presupuesto del Estado, adecuado uso e ingresos a la contribución territorial y un diseño estratégico que dio respuestas a las demandas de la población. Presidentes de consejos populares en el municipio de Cienfuegos refirieron la necesidad de vincular los nuevos actores de la economía a las soluciones de los problemas en el barrio, con más acierto donde persisten condiciones de vulnerabilidad en familias y personas. El convencimiento fue mayoritario en cuanto a la necesidad de dominar el presupuesto para ingresar y gastar con sentido práctico del ahorro de recursos. Cuando definimos las prioridades tenemos que definir cómo resolverlas o cómo atenderlas y en ello quieren participar también el pueblo. Cuando digo participar del pueblo no solamente en la institución, es la propuesta de soluciones, en la definición de cómo hacerlo y de cómo hacerlo de una manera sostenible y también eso lleva implícito el control popular, que es lo que nos da la garantía que ese presupuesto no se tenga tanto de manera inadecuada o que nos hagan un trabajo que no tenga la calidad retenida. Del presupuesto aprobado para el año 2024, prioritarias las partidas destinadas al financiamiento de proyectos económico productivos e inversiones, como por ejemplo el abasto de agua, una de las insatisfacciones de los cienfuegueros. El miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, compartió reflexiones relacionadas con la disminución de los precios, si tenemos más oferta, la necesidad de sostener la producción de azúcar, como siempre lo ha hecho el territorio, disminuir la demanda para erradicar interrupciones del servicio eléctrico y disponer de combustible para otras actividades. Esto no es posible en Urano, si cada uno de nosotros no asume por responsabilidad el papel que lo ha hecho. Esto no se trata ni de más leyes, ni de más decretos leyes, ni de más medidas. De lo que se trata es de que lo que ya hemos aprobado y construido entre todos, lo hagamos realidad. En función de lo que ustedes han estado discutiendo aquí, es que nos lleve a que podamos mejorar la calidad de vida y el bienestar. En este caso, del pueblo de Cienfuegos, mejorando el pueblo de Cienfuegos, mejora de la provincia y mejora del país. Morales Ojeda expresó su seguridad en la solución a las dificultades, fortalecer la comunicación y la confianza fidelista de que Cienfuegos no le fallará nunca a la revolución. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.